Esto parece una visión del Dante de la Divina Comedia o un cuadro del Greco que el Greco nunca pintó. Yo le voy a decir de dónde sacó esto Cervantes. Esto Cervantes lo sacó de algo que oyó en Granada cuando él era recaudador de impuestos porque don Miguel de Cervantes trabajó como recaudador de impuestos, no sé si lo sabían, para la Armada Invencible de Felipe II. Que ya hay que ser arrogante para llamarle a la Armada Invencible antes de ir a la guerra. Con la Armada que ya venimos mañana lo que pasa, si Dios quiere, con lo que pasa, con las encuestas del CIS, no se sabe, pero ya venimos. O sea que Cervantes trabajaba en la agencia tributaria de la época. Y se quedaba con parte de lo que retodaba. ¿Por qué? Porque no le pagaban. Y de algo tenía que comer. Pero lo denunciaron por esto. Unos curas de carbón. Porque Cervantes quería cobrarles los impuestos a estos curas. Y los curas no querían pagar impuestos. Era en aquella época en la que los curas no querían pagar impuestos. Eso ya pasó hace mucho. Ahora todos los curas quieren pagar impuestos. En aquella época no. Y los curas de estos le dijeron a Cervantes, si no le cobras a nosotros, le has liado porque nosotros te denunciamos por este impuesto. Cervantes no entró al trapo porque era gallardo y los curas lo denunciaron y fue a la cárcel don Miguel de Cervantes a Sevilla, en la cárcel. Y allí fue estando en la cárcel y se aburría y dijo, mira que hay una cosilla. Y el señor Quijote, ¿tú te crees? Empezó allí en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un oscuro de Carmona lo denunciaron. O sea que ahora tenemos el Quijote gracias a que un oscuro de Carmona no querían pagar impuestos. Ahora que todos los curas quieren pagar impuestos, no hay buena literatura.